Beneficios de las copas y cuándo utilizar cada copa. Por ejemplo, copa grande. La vamos a utilizar en zonas más voluminosas y sobre todo en zona de piernas y elevación de glúteos. Utiliza siempre, si puedes, la copa grande. Absorbe muchísimo más. Pero tenemos también la copa mediana para trabajar zona de flancos, un abdomen que sea menos voluminoso y con ella vamos a arrastrar todos esos adipocitos, vamos a dar volumen al glúteo con el beneficio de que vamos a llenar toda la copa y podemos transportar de un lado a otro esa grasita o ese líquido para dar forma donde queramos o eliminar y llevar a zona de abandona. Dos copas suecas. Y si quieres seguir profesionalmente, pues tienes los cursos certificados. Nos vemos en el siguiente vídeo.